Me mata el deseo, las ganas son muchas Ella a mí me llama cuando te la duela Colombiana, le digo miki Fumando su fila y mi tema la escucha Ella es mi gata La noche conmigo se arrebata Prendimos las aguas, traje de la mata Conmigo que esta noche se desacata El que yo es mi gata Esta noche conmigo se arrebata Prendimos las aguas, traje de la mata Esta noche conmigo se desacata Un cápsulo, un hermano, un cojito Le gusta la loquera, el novio es un rojito Llama al perdón porque es el chulito El novio que tenía estaba bien loquito A ella le gusta el parreo, yo le doy tu santo Esta noche yo te veo por ti donde sea llevo Por eso es que te tripeo Mami yo soy tu loquillo, soy tu feo Por ti yo me perreo, siempre paso en el hangueo Dale nota, yo se que a ti te explota Yo se que tu te alborotas La neurona tuya se pone loquilla Cuando nota que el perdón no llega Con toda la flota, fumamos y enrolamos El que yo es mi gata Esta noche conmigo se arrebata Prendimos las aguas, traje de la mata Conmigo que esta noche se desacata El que yo es mi gata El que yo es mi gata Esta noche conmigo se arrebata Prendimos las aguas, traje de la mata Esta noche conmigo se desacata Y ahora prendiste un bate Cuando estaba conmigo nunca te arrebataste Ahora esta con el y dice que tu fracasaste El novio que tenia porque nos ha quemaste Ahora esta loquilla quiere verme La noche esta de día Yo miro el perfil Cuando me buscas en mi historiografía Pero tranquilo te miro todos los días Y veo que los boteas de tranquila Pero es pura fantasía La loquera se pega Cuando me estas pensando tranquilo Yo sigo aquí en mi loquera Yo maquinando tantas veces que te dije Que yo estaba fracasando Mi neurona que poco a poco se esta un quemando El que yo es mi gata La noche conmigo se arrebata Prendimos las aguas, traje de la mata Esta noche conmigo se desacata La calle es mi gata Esta noche conmigo se arrebata Prendimos las aguas, traje de la mata Esta noche conmigo se desacata La calle es mi gata Esta noche conmigo se arrebata Prendimos las aguas, traje de la mata Conmigo esta noche se desacata La calle es mi gata Esta noche conmigo se arrebata Prendimos la cebo, el traje de la mata Esta noche conmigo se desacata